Bueno, Negrín, caramos esta segunda parte del diálogo que manteníamos con vos para hablar de otras actividades que haces, que hace rato que la haces, que te gusta mucho, quizá no... o similar a la categoría de Bullness, que es el karting. Contanos cómo nace este sueño, porque es fundamental para un piloto de carrera empezar en el karting. Sí, la verdad que sí, yo empecé el revés, hice todas las otras actividades y después me dediqué al karting. Pero bueno, al vender el auto del año pasado, viste cómo es, uno no puede estar sin correr, y bueno, un amigo, Wittu Ceballos, vino y compró uno y me entusiasmó. Y bueno, terminamos comprando un 110. Corrimos, ganamos unas cuantas carreras, lo vendimos y compramos un 150. Y bueno, ahora estamos haciendo el campeonato de San Pacho y nos está yendo bastante bien. Y la idea es, ya fuimos a una cabrera, es participar en el campeonato de la zona centro, ya que está la categoría senior, que es de mayor de 45. Así que la idea es ir ahí. Y bueno, nos viene muy bien para movernos, porque esto de Burnley, que está un poco parado, frenado, de a uno que le gusta competir, viene bien para moverse. Es un gran ejercicio para las muñecas también, porque todos empiezan en el karting, y la mayoría, incluso pilotos nacionales, hasta el día de hoy, siguen, por lo menos probando, cuando pueden, yendo al karting. Algo que realmente apasiona. Sí, seguro. Tiene otro ritmo, otra velocidad. Físicamente te exige muchísimo, que yo creía que no era así, pero al correr, ahora al participar, he tenido que empezar ir al gimnasio, cuidarme. Es otra disciplina en la cual exige mucho el físico. Y es muy bueno, es muy bueno, es muy competitivo. Me encanta, la verdad. Estás corriendo en el campeonato en San Pacho y estás cuarto en el campeonato. O sea que te estaba yendo bastante bien. Sí, venimos bien. Tuve una rotura, dos roturas, y bueno, eso nos relegó un poquito, pero quedan dos fechas y estamos ahí con los puntos, así que vamos a intentar definir en estas dos últimas que quedan y bueno, ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, y también el tema fundamental que hablábamos fuera del micrófono, el tema de los costos. En el karting se siente menos también que en un auto con techo. Sí, seguro. Aparte el karting, medio que yo con mi hijo, con Gabrielito, lo podemos hacer por el hecho de que el auto necesita más gente, que te acompañen, los costos. Entonces creo que por eso es tanto el auge que tiene el karting en este momento. Y es muy lindo, es muy competitivo. Realmente los circuitos que se han hecho son muy buenos. Los carverones que nosotros estamos corriendo ahí en San Pacho, un circuito excelente. El otro que se ha hecho, que es el Cachicar, que comienza el campeonato ahora. Hicimos unas pruebas y realmente es un circuito que lo han trabajado muy mucho y bueno, se dan muy lindas carreras. Bueno, tu idea es seguir haciendo las dos cosas, lo de Bulnes y el karting también el año que viene. Sí, mira, todo depende de lo económico, pero por el momento tengo el apoyo de los que siempre me siguen, de la Peña a la Pantera, que están dispuestos a apoyarme. Y bueno, entonces gracias a ello puedo hacer lo del auto y bueno, y lo del karting también, si Dios quiere, vamos a hacer de zona centro, que ya hicimos una y nos quedamos, nos encantó, estuvo muy bueno. Y bueno, cuando se pueda Bulnes y este Bulnes, estaremos también, si Dios quiere, presentes. Pero al final te pongo en un compromiso. ¿Qué tenés que elegir, karting o auto? Si tuvieras que elegir uno, digo. Claro, y bueno, te lo voy a tener que contestar la próxima entrevista. Son muy lindos los dos, o sea, uno, en el caso mío, durante años me gusta, es correr, es correr y bueno, si tengo la posibilidad en el karting me encanta, y en el auto lo mismo. Así que si me das elegir, no sé, la verdad no sé, no sé, la verdad. Bueno, negro, te deseamos todo lo mejor, ojalá que tengas un buen fin de semana, tanto en Bulnes como en el karting, que ojalá que sigas por las sendas de la victoria. Ojalá que no te traigamos mala suerte después de esta nota y bueno, ojalá nos vamos a estar viendo en las próximas competencias. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la visita y déjame dos segunditos agradecer a Lucas, el chico de acá del taller, a Juancito Novarles, y a mi hijo Gabriel, a mi esposa Mary, y bueno, en especial a mi vieja para el Día de la Madre, que tenga un día excelente. Y bueno, muchísimas gracias por la nota.